Yo luego quiero tomar tres caminos diferentes a esto que hoy escuchamos. Porque disparate escuchamos todo. Sí, es verdad. De todas partes. Entonces, una parte hay un mea culpa también nacional. Primero, que yo siempre soy, que digo que la cocina es regional, Yoli. ¿Qué quiere decir eso? No puede haber una línea divisoria que se pare. Y si yo pongo un pie en la izquierda, es Paraguay y un pie a la derecha en Argentina. Primero que nada. Primero, ahora, ignorantes hay en todas partes. Hay acá y hay allá. Habemos todos. ¿Qué pasa? Segundo, hace mucho tiempo que nosotros tenemos un registro nacional de nuestra escuela, de los 71 años, del Centro Garofalo, que cumple el miércoles que viene. Tenemos un registro nacional de las comidas. Pero eso hay que hacerlo muy concienzudamente. Y acá las cosas a veces no son, porque los registros a veces no son tampoco lo que deberían ser. Eso toda la vida yo aboqué para que se haga eso. Y sí que es lo que quiere decir. A veces profesores acá de Paraguayos no saben, por ejemplo, que existe un velluadegó. Porque así pasó hace poco. Y entonces, si nosotros, nuestra misma gente que cree que sabe mucho de cocina, la que escribe el libro y no sabe que hay velluadegó, ¿qué podemos pretender de una cocinera argentina? ¿Verdad? Que no tiene tampoco demasiado este conocimiento, porque dijo, no tiene harina. Y bueno, la fécula de mandioca es una harina también, así que harina tiene. Lo que habrá querido decir... Harina de trigo. Claro. Es harina de trigo. ¿Verdad? Y después dijo, una chipa es solamente que esta es una chipa chata. Más finita. ¿Verdad? Como le acható a nuestra chipa, pobrecita. No sé cómo decirte. Yo te juro que ya no es. Y después con aguacate y tomate, es cierto. El tomate es americano, el aguacate es americano, pero tampoco es la forma. Y es una, si querés, polémica. Es una falta de respeto a una comida típica ancestral paraguaya, si alguien quiere tomarlo así. Pero también las cosas se toman de esa parte mediática argentina, que viste que hay tantas cosas que son de ellos, que no son de ellos, y que nosotros somos muy pálidos también en defender. Y así se van quedando, Yoli. Mira, tanto lío se hace por esto, y a nosotros se nos ha ido Itaipú con su luz. Se nos han ido ríos. Sí, sí, sí. Ojalá, cuando salgan esas cosas tan primordiales, ojalá nos pongamos todos también en guerra para defender lo nuestro. Es verdad, Sarita, pero el real origen, entonces, del mellú es nuestro, Sarita, es nuestro. Estaba nomás leyendo un poco, que es de los carios, estuve leyendo. Claro, claro, exactamente, por eso te digo, si vos te vas al Amazonas, yo tú en el Amazonas. Sí. Si vas al Amazonas, ahí te comen mellú, que se hace también, ¿verdad? Todo el origen de la mandioca en forma de tupuratura, en forma de almidón, en forma de tapioca, y ellos también comen el mellú, en toda la zona del Amazonas. En Brasil también tienes un mellú, ¿entendés? Sí. Entonces, es la falta de conocimiento y cómo encaramos nomás las cosas. Sabiendo que todo ese litoral argentino también fue paraguayo en muchas partes. Puedo acordarte que esa parte era nuestra antes de la guerra. Sí. Entonces, hay un montón de imponderantes que hacen que esto sea algo un poquitito más profundo que el enojo de unos días. Lo que no está bien es apropiarse, ¿verdad? De algo que no es... Lo que hizo no está bien. Que no es únicamente tuyo, ¿verdad? Sí, pero lo que yo creo más que nada, que lo único que hizo esta chica semena, que es divina, que yo me encanta porque es una figurita divina, es amorosa, lo único que hizo me mostró un poquito de falta de conocimiento. Claro. Y la ignorancia a veces lleva a estas cosas. A veces las cosas no son por maldad, son por ignorancia. Sí, Sarita, pero nosotros tenemos registrado el mellú como nuestro. O sea, hay un registro que diga, bueno, el mellú es paraguayo. Hicimos ese trabajo. Porque viste que antes no se hacía, Sarita, eso, ¿verdad? Ese trabajo está hecho. Ah, está hecho. El mellú está registrado como paraguayo. Por eso digo, es falta de conocimiento de ella, pobre, y de todos los otros que aceptan. Obvio. Y ahí, entonces, una que dijo y los otros que aceptaron. Pero ponele que los otros, Sarita, no tenían la obligación porque no son chef, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Exactamente. Y sí, 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 nomás tienen que asentir, ¿verdad? Pero bueno, la que tiene que saber es ella, ¿verdad? La profesional. Sí, ella no sabe. Y ella habló, alguien le dijo del litoral. Seguro. Y ella con su creatividad, con su creatividad, puso muy lindo el aguacate. Sí, sí, sí. El así colorado. Y vos, entonces, ya no sabés si es una bandera mexicana lo que está ahí o qué miércoles es, ¿verdad? Y cierto, porque, pero es algo que yo pienso que no es por maldad, sino por falta de conocimiento, ¿verdad? Sí, sí. Yo te entiendo también. Y la ignorancia es madre de grandes estaciones en el mundo, ¿verdad? Así que lo que yo creo es que más que nada tenemos que enfatizar nosotros que debemos conocer más.